La Federación Dominicana de Sambo anunció la celebración de dos eventos internacionales con la participación de algo más de 250 atletas de 37 países. La información la dio a conocer Eliseo Romero, presidente de la Federación de Sambo, en compañía de los viceministros de deportes Franklin de la Mota y Leopoldo Portes, así como Neftali Ventura, director técnico del Ministerio de Deportes, y Denny García, director general de los campeonatos. En manera oficial nosotros estamos anunciando la celebración del Campeonato Panamericano de Sambo 6 y 7 en el pabellón de Balonmano del Parque del Este y el Campeonato Mundial de Sambo de Playa que se va a realizar en 9 y 10 en la periferia de lo que es el Hotel Costa Caribe en la playa. Nosotros esperamos alrededor de 20 países, 22 países en el Panamericano, que comienzan a llegar de hecho esta noche, y esperamos que se adicionen 10 países más para entonces participar en lo que es el Campeonato Mundial. La zona de la playa del Hotel Costa Caribe, ahí será el evento de playa. En el caso del evento Panamericano, que se va a hacer en el Parque del Este, las competencias comienzan a las 11 de la mañana. Lo que tiene que ver con el Mundial de Playa será a partir de las 5 de la tarde hasta llegada la noche. Ahí es donde se va a celebrar esa parte del Mundial. El Sambo es un arte marcial multidisciplinario que combina todas las técnicas de las artes marciales, las mejores técnicas. Una forma de ilustrarlo es que cuando usted quiere una batida, usted le pone guineo, le pone leche, le pone los condimentos, y entonces saca una batida. Si usted quiere sacar Sambo, entonces mezcle judo, mezcle clurá, mezcle tacuando, mezcle kung fu, mezcle todas las artes marciales, muélala ahí y entonces va a sacar Sambo. Un Panamericano se dice fácil, pero es algo grandioso. Pero dice, cuando es un Mundial todavía es más grande la cosa. Cuenta con nosotros, cuenta con el Ministerio, a la prensa que por favor respalde este evento. Es algo que nunca ha visto aquí, ¿verdad que no? Un Mundial nunca se había visto de Sambo. No, de ese tipo de deporte. De Sambo en Juan Dolio, que también es una forma de proyectar a la República Dominicana a nivel mundial, porque son 30 países más todos los integrantes. Y de verdad estamos muy contentos y vamos a estar respaldando ese día. Vamos todos para allá. Invitamos al pueblo dominicano a que se haga parte de este evento. Es algo bonito, puede ir con la familia, lo pueden ver todos. Y de verdad estamos muy contentos. Cuenta con nosotros y cuenta la Federación, cuente con todos nosotros para respaldarlo. Muchas gracias.